Osaka acogerá los próximos días la reunión del G20, el grupo formado por las 19 mayores economías del planeta y la Unión Europea. Los primeros ministros y presidentes de estos países debatirán sobre economía global, desigualdad, cambio climático y la regulación de Internet. Pero todo parece indicar que la guerra económica entre Estados Unidos y China abarcará gran parte del encuentro. Esta misma semana Donald Trump aseguraba que podría haber avances en Japón. Tenemos una reunión con el presidente Xi y obviamente tratará sobre la gran operación de la que estamos hablando y negociando. Nuestra gente está hablando ahora y ya veremos qué pasa con eso. Sin embargo, expertos como David Henning, un antiguo enviado especial de Reino Unido, tienen dudas de que se alcancen acuerdos al respecto. Al presidente Trump le gusta hacer tratos, sabemos que le gusta hacer tratos, no ha hecho lo suficiente hasta ahora para lograr su reelección. Así que realmente va a querer un acuerdo, pero al mismo tiempo también se ha puesto en una posición que lo dificulta bastante. Ambas partes se están afianzando en sus posiciones y todos los demás miran con preocupación. Además, Estados Unidos está amenazando con aplicar autotarifas, quizá dentro de unos meses. Eso también será motivo de preocupación. Está referido a China, pero también está relacionado con intereses más amplios. Irán estará también en el centro de las conversaciones con el aumento de las tensiones en el Golfo y la decisión de Teherán de abandonar el acuerdo nuclear, acelerando el enriquecimiento de uranio y almacenando cantidades mayores de las permitidas. Irán quiere volver a ser una nación rica, una nación próspera. Llamémoslo, hagamos grande a Irán de nuevo. Eso tiene sentido, hacer que Irán sea grande de nuevo. Creo que está bien, pero nunca lo harán si piensan que en cinco o seis años van a tener un arma nuclear. La de Osaka será la decimocuarta reunión que mantienen los líderes del G20.